Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Hoy es 7 de febrero del año 2020. A continuación los invitamos a ver los titulares de las principales noticias del departamento de Arauca. Bienvenidos. Autoridades del departamento de Arauca capturaron a alias Arbey Oyoyo, cabecilla de la guerrilla del ELN. Los operativos se realizaron en Saravena. La OIE restableció el estatus sanitario a Colombia. A partir de la fecha se iniciarán con la exportación de ganado a otros países, así lo confirmó el presidente de la República. Ganaderos de Arauca recibieron con alegría la noticia del restablecimiento del estatus sanitario. También dicen que deben habilitar el frigorífico. Sindicato de Educadores de Arauca se dará hacia un llamado al gobierno para que le garantice el transporte escolar a los estudiantes. Docentes laborarán normalmente durante este mes que no se preste el servicio. Gobernador de Arauca solicitó a la Secretaría de Educación Certificación del Gobierno Nacional si autoriza una adición para el transporte escolar. De lo contrario no lo puede hacer porque se verá investigado. Concejal de Arauca aseguró que Corporinoquia le respondió que el contratista no tenía licencia ambiental para talar árboles en el malecón. El gran problema en Corporinoquia es la demora de los trámites de las licencias. La comuna número 3 será la primera en tener las 10 mesas del Plan de Desarrollo del Municipio de Arauca. Se iniciará la jornada a partir de las 7 de la mañana del día lunes. Secretarios del Municipio de Arauca fueron invitados al Consejo para que rindan informe como recibieron las dependencias. Se realizará en las horas de la tarde la próxima semana en el Consejo Municipal. Administración Municipal conformó comité para la celebración del Día de la Niñez. También llegarán al área rural de la capital araucana. El Ejército y la Policía Nacional en las últimas horas lograron la captura de alias Arbey Oyoyo, cabecilla de la guerrilla del ELN. La captura se produjo en el municipio de Saravena. El Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de alias Arbey Oyoyo, jefe político del Frente José David Suárez y a la vez cabecilla de la Comisión Víctor Manuel Díaz de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Informarle a la opinión pública del departamento de Arauca y a toda la audiencia a nivel nacional que el día de hoy en una operación conjunta, coordinada e interagencial entre las fuerzas militares y la policía se dio captura a una importante cabecilla del Frente José David Suárez del Ejército de Liberación Nacional. Este cabecilla alias Yoyo es el cabecilla político y es el cabecilla de la Comisión Víctor Manuel Díaz, una estructura que le ha hecho mucho daño al departamento de Arauca y también al departamento del Casanare. Es una operación que se hace con una inteligencia importante que hace nuestra Policía Nacional y el desarrollo de una maniobra que hacen las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, General Luis Emilio Cardoso, manifestó que la captura se logró en el municipio de Saravena. Esta importante captura se llevó a cabo en el área rural del municipio de Saravena y es un trabajo coordinado y conjunto que nos ayuda a restablecer el orden y la seguridad en esta importante región del departamento de Arauca. Continuaremos la ofensiva, continuaremos trabajando de manera armónica entre todas las instituciones para llevar la justicia y el peso de la ley a estas organizaciones terroristas que tanto daño le hacen a la población del departamento de Arauca. El comandante del departamento policía de Arauca encargado, Coronel Freddy Pérez, aseguró que duraron seis meses para poder dar con la captura. Un trabajo desarrollado mediante inteligencia, digamos un trabajo de seis meses, enfocado con los objetivos de los comandantes de los cabecillas de frente. Fue un trabajo con apoyo de la ciudadanía, con información de nuestras redes de cooperantes en este momento que contamos con todo el apoyo en toda esta región de Arauca, Casanare y Boyacá, donde nos han hecho llegar información para hacer un trabajo articulado con el Ejército Nacional y mediante la buena labor de inteligencia, de la inteligencia policial y el apoyo y la táctica de nuestro Ejército Nacional. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del país. La OIE restableció el Estatuto Sanitario para Colombia, así lo anunció desde el departamento de Caquetá el presidente de la República, Iván Duque. El presidente de la República, junto con el ministro de Agricultura, dieron a conocer desde el departamento de Caquetá que Colombia recibe nuevamente el estatus sanitario. Estamos acá llegando a Paujil, estamos haciendo una visita de las obras PEDET y estamos acá con el señor ministro de Agricultura, con el doctor Andrés Valencia, que tiene una gran noticia para nuestro país, algo que veníamos esperando hace meses y creo que es una gran noticia para todos los sectores rurales, particularmente para el sector agropecuario. Ministro, lo escuchamos. Presidente, muchas gracias. Acabamos de recibir la comunicación oficial por parte de la Organización Mundial de la Sanidad Animal que nos ha confirmado que a partir del 5 de febrero, Colombia goza del estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación. Luego de un arduo trabajo para cumplir con el procedimiento exigido por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, Colombia recibe nuevamente por parte de este organismo internacional la restitución del estatuto sanitario como país libre de fiebre aftosa con vacunación. Esto es un avance muy importante para los ganaderos de Colombia, nos abre las puertas a los mercados internacionales para la exportación de carne, con este papel en la mano vamos a recorrer el mundo promocionando la carne colombiana y de esa manera expandir el comercio internacional de este producto será importante. Aquí desde el Caquetá, uno de los principales departamentos ganaderos, este estatus va a ser de gran importancia para el desarrollo rural de esa región. Así que queríamos con el señor presidente darles esta buenísima noticia, ya vamos a distribuir la carta que tiene la OIE oficialmente para nosotros y de esa manera divulgarlo a todo el país. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, confirmó que se exportaron aproximadamente unas 25 toneladas el año anterior. En este momento el sector exportó el año pasado cerca de 25 mil toneladas, un poco menos, teniendo en cuenta que los mercados se cerraron por cuenta los brotes que tuvimos en 2018. Mientras no gozáramos del estatus certificado por la OIE, obviamente sabíamos que ese efecto se iba a tener. Vamos inmediatamente a solicitar a Rusia, que en este momento además tiene fiebre aftosa, para que inmediatamente nos abra su mercado. A Chile, con quienes también habíamos avanzado, con Perú, y por supuesto la hoja de ruta con China, porque con el señor presidente acordamos con el gobierno chino que una vez recibiéramos el estatus, los expertos de la China tendrían que venir al país. Obviamente hay que considerar las situaciones ahora sanitarias en ese país, pero la idea es que podamos avanzar rápidamente la apertura de ese mercado. También el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que a partir de hoy iniciarán con la exportación de carne a otros países. Este es un avance muy importante. Ustedes recordarán los brotes que enfrentamos en el año 2018, se tomaron muchísimas precauciones, se ha retomado una capacidad permanente de supervisión e inspección. Hoy Colombia recibe esta gran noticia y ahora lo que nosotros queremos es abrirle mercados a la carne colombiana. Carne en canal, llegar a los mercados más exigentes, hemos venido haciendo mucha diplomacia comercial, diplomacia agrícola, diplomacia pecuaria y estamos en este momento también haciendo una gran diplomacia sanitaria. Nuestra meta, que en estos años nosotros podamos duplicar las exportaciones de carne de Colombia. Para el departamento de Arauca, es la mejor noticia que hayan podido recibir para este gremio de los ganaderos. Los ganaderos del departamento de Arauca recibieron con alegría donde se les restablece el estatus sanitario a Colombia. También manifestaron que debe haber un compromiso entre las autoridades y los ganaderos para contrarrestar el contrabando. Los ganaderos del departamento de Arauca recibieron con mucha alegría la recuperación de Colombia del estatus sanitario por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE. Es muy importante, es una coyuntura que se abre muy, muy benéfica para el departamento de Arauca. Yo lo comparo de la siguiente manera. Es como cuando usted va al médico y está esperando un diagnóstico y tiene síntomas, uno de cáncer. Y cuando le dicen, no, gracias a Dios salió bien. Eso nos pasó al gremio ganadero. Nosotros estamos muy preocupados. Pero esto nos abre una coyuntura de responsabilidades que tienen que estar enfocadas a cuidar la ganadería. Es cuidar lo que tenemos. No podemos seguir que ganaderos se presten para contrabando. No podemos seguir que los gobiernos no le pongan cuidado a los expendios de carne de Venezuela. Porque ahí vienen los virus, los quesos, todo eso. Cuidarnos entre nosotros mismos. Y segundo, empezar a trabajar sobre la calidad. Porque ya se nos abren los mercados internacionales. No nos excluyeron al departamento, gracias a Dios. Según el ganadero José Santo Ruiz, una de las piezas claves en el departamento de Arauca es la habilitación del frigorífico del municipio capital. Tenemos que empezar a producir bueno, a cuidar. Pero lo más importante, habilitar el frigomatadero para tener la herramienta fundamental de la cadena de comercialización. Yo creo que para Arauca es muy benéfico la resolución que sacó el Ministerio de Agricultura. El ganadero araucano entregó un promedio de lo que se puede ganar con la venta de ganado a otras ciudades del país. Yo le quiero hacer una cuantificación. Un animal de 500 kilos que tenga un promedio de aumento de 300 pesos en kilo son 150 mil pesos por animal. Un viaje de 15 animales que se llevan tiene un incremento de 2 millones 250 mil con ese incremento. ¿Por qué? Porque el ganado de la costa se va para el exterior y nosotros el espacio lo copamos en los frigoríficos de Bucaramanga y de Bogotá. Entonces yo creo que económicamente para un promedio que nosotros estamos sacando unos 40, 50 mil animales hay una oxigenación del capital para el ganadero de unos 70, 75 mil millones teniendo únicamente como base un incremento de 500 pesos el kilo que se tiene que disparar porque estos precios los da la oferta y la demanda. Entonces eso es lo que debemos cuidar en este momento. También los ganaderos le hicieron un llamado a las autoridades y ganaderos para poder contrarrestar el contrabando de ganado. Es una responsabilidad compartida. Todos debemos estar en esa línea. Es decir que las instituciones apoyarnos, nosotros apoyar las instituciones cuidar los puntos, asumir responsabilidades la parte sanitaria, ejemplo, de la gobernación con la OASA, tiene que colocar uno o dos funcionarios más porque no tenemos sino uno. Entonces eso es lo que en realidad tenemos que fortalecer. Si nosotros fortalecerlo y todos nos agarramos de la mano, pasamos al otro lado y tenemos bienestar. A partir de la fecha, se inicia la comercialización de ganado en el departamento de Arauca. El sindicato de los educadores del departamento de Arauca dicen que el gobierno nacional y departamental deben de garantizar el transporte escolar a sus estudiantes. Ellos laborarán normalmente. Para el sindicato, la Asociación de Educadores de Arauca a CEDAR preocupa la suspensión del transporte escolar en el departamento de Arauca por la falta de recursos por parte de la gobernación de Arauca. Es una preocupación permanente de nosotros a pesar de que no lo contemplan los estatutos. Nosotros defender los maestros pero nos echamos libremente una carga al hombro y es defender la educación pública en el país. Por eso el transporte escolar es una de las cosas que se necesita para garantizar la permanencia. Si no hay transporte escolar esperamos que los padres de familia las asociaciones de padres de familia tomen una determinación y la determinación que ellos tomen obviamente la vamos a apoyar en el sindicato. Según el líder sindical Francisco Rojas en el transporte escolar no se pueden movilizar los docentes es exclusivamente para los estudiantes. Es que el transporte escolar amigo periodista y comunidad en ese transporte ni siquiera pueden ir los maestros. Entonces los maestros estamos trabajando normalmente si presentan dificultades con el transporte escolar las responsabilidades del gobierno departamental quien tiene que solucionar eso y quien tiene que tomar algunas medidas son los padres de familia los padres de familia organizados en las asociaciones de padres de familia que tengan a conocer qué plantean hacer y nosotros ahí estamos pendientes para prestarle el apoyo. Así como le prestamos el apoyo a los padres de familia pues le exigimos al gobierno departamental que busque las alternativas para darle solución a ese problema. Los padres de familia deben de comprometerse de llevar a sus hijos al colegio debido a que los maestros laborarán normalmente si se suspende el transporte escolar. Si es un problema de los padres de familia con el gobierno departamental obviamente nosotros vamos a estar a la expectativa porque alguna cosa que lesione los intereses de los estudiantes y de la comunidad en general obviamente nosotros somos una organización que está a la expectativa. Durante un mes se quedarán los estudiantes del departamento de Arauca sin el transporte escolar por la falta de recursos. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020 Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría Instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el 317 680-4286 317-811-6813 y en nuestras redes sociales Zumbaic Arauca 2020 Ruta Llano Adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente Gobernador del Departamento de Arauca José Facundo Castillo le solicitó a la Secretaría de Educación que le den a conocer un documento donde el Gobierno Nacional le autorice hacer una adicional para el transporte escolar El Gobernador de Arauca solicitó a los funcionarios de la Secretaría de Educación un documento del Gobierno Nacional donde le certifiquen que él puede realizar una adicional para el transporte escolar Los funcionarios de la Secretaría de Educación por directriz desde el 1 de enero comenzaron a hacer la gestión para pensar en una adicional en el tema de transporte escolar Ustedes muy bien saben pues que ya tengo la experiencia del Gobierno pasado y que yo tenga conocimiento los recursos de regalía son difíciles poderle hacer adicional porque estaría cambiando el alcance del proyecto le manifesté a los funcionarios que si me traían una certificación del Ministerio de Educación y el Departamento Nacional de Planeación yo asumía en poder hacer el adicional primero el Gobierno Nacional había dicho que sí que sí se podía cuando le pedimos la certificación por escrita ahí sí ya dijeron que no que no se podía eso nos limita en este momento poder tomar recursos propios para poder hacer adicional al contrato que viene vigente debido a que la fuente de regalía del contrato principal son regalías y lo del adicional serían recursos propios o sea que en este momento no me voy a exponer como funcionario público a más investigaciones para a sabiendas que es difícil hacerlo entonces por eso el tema de la adicional queda estampada a no ser que el Ministerio de Educación me certifique y con eso se mueve la pela pero si no la verdad no sumo esa responsabilidad el gobernador del departamento de Arauca José Facundo Castillo aseguró que los gobiernos deben de garantizar la alimentación y el transporte escolar yo siempre he manifestado que este es un servicio que se requiere y es fundamental así como el tema de alimentación escolar para nosotros poder garantizar que nuestros niños y niñas estén en las aulas de clases se debe garantizar el tema del transporte y la alimentación aquí las directrices que he dado que si vamos a iniciar un proceso nuevo pues que tengamos en cuenta el próximo año ¿sí? porque no podemos estar todos los años en la misma situación que se acaba el transporte a sabientes que comienzan finalizando enero la próxima emergencia de que podamos nosotros abarcar lo que más podamos si podemos todo el próximo año pues se va a hacer pero no estar adelantando un solo proceso adelantando un proceso por cada año no aquí podemos si podemos hacerlo por dos años pues se hace por dos años hasta que la línea permita lo que estamos averiguando es que el próximo año comienza un nuevo bienio y pues por supuesto solo podemos utilizar los recursos del año 2020 pero lo que la ley nos permita poder nosotros utilizar lo vamos a hacer para evitarnos esta situación el primer mandatario de los araucanos aseguró que la administración anterior tenía que haber asignado los recursos para el transporte escolar se debió prever desde el año inmediatamente anterior cuando yo entregue la gobernación entregamos con procesos completamente asignados para evitar la problemática que se está viviendo actualmente por eso quiero en este momento la responsabilidad es nuestra y nosotros tenemos que asumir pero en actos de buena responsabilidad es importante darle a conocer a la opinión pública lo que está pasando en tema de transporte escolar Más de 9.000 niños se quedarían sin el servicio de transporte escolar aproximadamente un mes Lo que el departamento está prestando el servicio en el área rural sería un promedio de 9.800 niños en todo el departamento de los siete municipios La administración departamental sigue trabajando para conseguir los recursos para poder garantizar el transporte escolar en el departamento de Arauca El concejal Felipe Palencia dio a conocer que Corporinoquia le respondió a la inquietud solicitada si el contratista tenía la autorización de la licencia ambiental para talar los árboles en el malecón Corporinoquia le respondió al concejal Felipe Palencia que el contratista en su momento no tenía licencia ambiental para talar unos árboles en el malecón ecoturístico del municipio de Arauca El pasado mes de enero erradiqué una petición y denuncia ante la corporación Corporinoquia encargada de los temas medioambientales del municipio del departamento y por supuesto de la región contarle que obtuvimos una respuesta en favor de esta petición esta denuncia la cual referencia de que Estados señores esta firma contratista no contaba en su momento con esa licencia de reforestamiento de esa licencia para llevar a cabo este trámite por supuesto nosotros nosotros no estamos desmeritando en ningún momento la obra como tal que se debe llevar a cabo porque eso es para el bienestar muy seguramente de la ribera según el concejal de Arauca Felipe Palencia en este sector se cometió un arbolicidio por el corte de varios árboles sin el permiso ambiental nuestro cuestionamiento es a través de un arbolicidio que se cometió allí que se debieron optar por otras medidas aquí no puede imperar el bienestar particular sobre el general estamos en una época donde hemos visto todo lo que está sucediendo en el mundo el planeta se está acabando el medio ambiente es de todos y todos nosotros debemos hacer parte de esto el líder político ha venido denunciando con documentos en manos en sus redes sociales la mañana de hoy al parecer un medio de comunicación intenta tergiversar esta información para nada ahí está la respuesta y yo en mis publicaciones en mi página oficial en mi Facebook personal hice la publicación allí pueden encontrar la respuesta de Corporinoquia y por supuesto la invitación a todos los araucanos para que nos apersonemos es que el medio ambiente no es de X ni es de Y ni es del Centro Democrático ni es del Partido Verde aquí el medio ambiente es de todos el concejal de Arauca radicó a Corporinoquia a la Procuraduría General de la Nación y Personería del Municipio de Arauca para que inicien las respectivas investigaciones el día de ayer le radiqué una solicitud a Corporinoquia también se la solicité también se la solicité al Ministerio Público se la solicité a la Personería Municipal para que ellos dentro de sus funciones como agentes del Ministerio Público que tienen en relación con el medio ambiente pues empiecen a ser parte de este proceso y a llevar a cabo una pequeña investigación para que arroje algunos resultados por supuesto le he solicitado a Corporinoquia de que a Felipe Palencia se le haga parte de este proceso espero ser invitado a las respectivas audiencias que vayan a hacer y espero también invitar a la comunidad araucana para que nos siga acompañando en este proceso uno de los grandes problemas de Corporinoquia en Arauca es que demoran mucho tiempo para otorgar unas licencias ambientales para iniciar las obras respectivas el alcalde de Arauca dio a conocer que a partir de lunes 10 de febrero inicia la construcción del plan de desarrollo en el municipio de Arauca la comuna número 3 será la primera en iniciar con la construcción de este plan en la comuna número 3 el próximo 10 de febrero la administración municipal de Arauca inicia la construcción del plan de desarrollo de la capital araucana 10 mesas técnicas se trabajarán durante la jornada la comunidad ya lo sabe que lo que no quede en el plan de desarrollo no tendrá recursos y lo que no tiene recursos pues no se va a ejecutar el llamado la invitación es para que ustedes los medios de comunicación logren que todos los araucanos que no se quede ningún araucano sin conocer la programación para construir el plan de desarrollo 2020 2023 así todos ganamos empezamos el lunes 10 de febrero y vamos a terminar la última vereda que vamos a en la que vamos a trabajar en la construcción del plan de desarrollo es en el corregimiento perdón el corregimiento Santa Bárbara entonces una programación de 9 perdón de 10 días son 5 comunas son 5 corregimientos allá estará la administración municipal y es importantísimo la presencia de la comunidad porque son muchas las necesidades del barrio son muchas las necesidades de la vereda y deben quedar consignadas en el plan de desarrollo para presentar proyectos gestionar recursos y que las obras se puedan realizar El alcalde del municipio de Arauca Edgar Fernando Tobar manifestó que los fines de semana se realizarán en los corregimientos que sean los fines de semana que sean en la escuela no en la casa de Pedro no en la casa de Juan sino que en la escuela que es la parte más concurrida por la comunidad y pues efectivamente usted lo dice que lo inicia por la comuna más grande que es la comuna 3 y la invitación es para que esa comuna 3 que tiene más de 10 mil habitantes participen o deleguen a los líderes para que queden consignadas sus necesidades queremos hacer con el doctor Facundo Castillo importante sombra una subestación de policía en la comuna 3 queremos hacer un centro comercial en la comuna 3 queremos hacer una plaza de mercado en la comuna 3 queremos pues arreglar las vías hacer proyectos de vivienda y por eso la invitación para que participen El burgomaestre aseguró que el municipio de Arauca tiene muchas necesidades para el municipio de Arauca todas nosotros estamos recibiendo regalías del petróleo de 1986 cuántos años cuántos miles de millones y Arauca necesita de todo yo hago visitas a Bogotá me entrevisto con ministros con embajadores con senadores de la república con empresarios gestionando recursos personas que quieren invertir en Arauca y la pregunta que usted me dice es ¿cuáles son las prioridades de Arauca? todas aquí necesitamos empleo necesitamos seguridad necesitamos vivienda necesitamos una mejor salud necesitamos que el hospital materno infantil preste los servicios de primer nivel que los puestos de salud presten un servicio a toda la comunidad prioridades todas las prioridades Arauca necesita mucho somos un pueblo yo quiero que Arauca sea una ciudad que la miren como una ciudad que sea protagonista y que sea importante a nivel nacional El próximo lunes iniciarán con el plan de desarrollo en la comuna número 3 a partir de las 7 de la mañana en el colegio Divino Niño A partir de la próxima semana los diferentes secretarios del municipio de Arauca pasarán al tablero en el consejo municipal concejales buscan conocer cómo recibieron las secretarías Los concejales del municipio de Arauca iniciaron con invitaciones a los secretarios de la administración municipal con el fin de conocer cómo recibieron cada dependencia y cuáles serían las metas para este cuatrenio De una manera muy ordenada los 15 corporados hicimos una invitación a las distintas secretarías y oficinas asesoras de la administración municipal con el fin de que vengan al recinto del consejo municipal y nos informen a nosotros y a la comunidad que se acerca aquí al recinto en qué estado recibieron la cartera y qué proyecciones tienen para este próximo cuatrenio que nos acompaña Yo creería que esto es una invitación con el ánimo de hacer las cosas bien de mostrar a los araucanos que hay un consejo que quiere trabajar que quiere estar pendiente de cada una de las cosas que van a pasar con la administración todo en el beneficio de los araucanos El concejal de Arauca Frey Zocadagüí quien fue el de la propuesta aseguró que trabajarán con los secretarios la próxima semana en las horas de la tarde Como la semana siguiente se inicia el desarrollo del plan de desarrollo perdón la redundancia en las horas de la tarde se va a trabajar con las secretarías con algunas secretarías la semana que viene en la jornada de la mañana vamos a hacer acompañamiento con el consejo municipal a las mesas sectoriales del plan de desarrollo de 7 a 1 de la tarde entonces se hizo la invitación para que a partir de las 6 de la tarde día a día va veniendo cada una de las secretarías a rendirles ese informe en qué estado recibió la cartera qué proyecciones tienen para el próximo cuatrenio cómo ven cuántas OPS tienen qué necesitan qué necesidades hay en cada una de las secretarías cómo podemos desde la corporación apoyarlos para que las cosas salgan bien y lo importante es que la comunidad esté atenta a esto que se acerque al recinto del consejo municipal que las puertas siempre están abiertas para trabajar según el concejal de Arauca con estos informes se puede implementar sus necesidades en el plan de desarrollo de cada secretaría yo creería que nosotros somos servidores públicos Carlos y de muestra prestos a trabajar todo el tiempo no es quitarles tiempo es abonarle al tiempo cuatro años son cortos tenemos que organizarnos eso hace posible que nosotros podamos ayudarle en la organización del plan de desarrollo también porque para eso se están haciendo de la mano primero las mesas sectoriales luego van a llegar aquí ese plan de desarrollo del consejo municipal si ellos nos pasan las inquietudes si ellos nos pasan las necesidades pues nosotros desde la corporación podemos aportarle mucho más a ese desarrollo de la administración por parte del plan de desarrollo desde el consejo municipal desde el próximo lunes pasarán al tablero en el recinto del consejo municipal los secretarios de despacho en las horas de la tarde vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en la denunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic este 21 y 22 de marzo en la capital araucana viviremos el Zumbaic Arauca 2020 Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los 5 primeros puestos de cada categoría instrucciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el 317 680-4286 317-811-6813 y en nuestras redes sociales Zumbaic Arauca 2020 Ruta Llano Adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo La administración municipal conformó el comité para celebrar el Día de la Niñez el alcalde de Arauca Edgar Tobar dijo que el Día de la Niñez será durante todo el año La administración municipal de Arauca realizó la conformación del comité de la celebración del Día de la Niñez que se conmemorará el 25 de abril del presente año esta vez la alcaldía de Arauca realizará el Día de la Niñez durante todo el año Vamos a celebrar el Día de la Niñez son actividades que van a ser que van a realizar durante todo el año no solamente es el mes de abril el Día de la Niñez sino actividades que van a terminar en diciembre con la novena de Navidad y el Día de hoy se trata de conformar ese comité que va a aportar ideas que va a trabajar para que el premio de todo el año sea la sonrisa de los niños como lo digo ahorita en esta entrevista y lo he dicho siempre el objetivo es que los pocos recursos que hay o los muchos recursos que vamos a conseguir queden en los niños se inviertan en la felicidad de los niños no más recursos en actividades para la juventud para la niñez para las personas con discapacidad en fin para la población vulnerable en bolsillos de los contratistas se ha conformado un bonito grupo de trabajo un buen comité todos vamos a trabajar comprometidos para que la recompensa sean los niños de Arauca sonriendo el burgo maestro de los araucanos aseguró que las directrices de la presidencia de la república es la celebración durante todo el año 2020 durante todo el año porque son directrices del presidente de la república son programas presidenciales claro como alcalde de Arauca debo darle eco a este tipo de actividades pues que que nos llenan de felicidad si nosotros recordamos nuestra infancia como una infancia con mucha humildad con mucha pobreza donde no había el aporte y la ayuda del estado entonces queremos es eso recuperar esos espacios que ganen los niños que ganen las niñas los jóvenes los adolescentes del municipio de Arauca y por eso un comité muy importante conformado por los secretarios del despacho por la empresa privada por bienestar familiar por el consejo municipal de Arauca un representante de las instituciones educativas un representante del gremio de los periodistas y comunicadores en fin todos ellos vamos a trabajar para que pues como lo estoy diciendo la recompensa de todos nosotros sea la sonrisa de los niños en la conformación del comité la administración municipal tuvo en cuenta todos los gremios y personas que asistieron al evento solicité que los comerciantes deberían participar ojalá si podemos un representante de las comunidades indígenas bienvenidos de los afrodescendientes si entre más personas participemos en la conformación de este comité más se va a ver el resultado del trabajo que vamos a hacer para la celebración del día del niño y todas las actividades durante el año que son pues directrices que del presidente de la república como se lo dije anteriormente también en el área rural se celebrará el día de la niñez y los concejales tienen que ser los padrinos de las veredas del municipio de Arauca sobre todo en la zona rural donde poco llega la presencia del estado y ya le comentaba a los concejales este año las actividades vamos a trabajar para que las actividades lleguen también a las veredas del municipio de Arauca cada concejal se apropie se adueñe de alguna vereda o de un corregimiento para que estas actividades lleguen a los niños del campo que también necesitan de la inversión del estado también se buscará vincular a los comerciantes del municipio capital en dicho comité del día de la niñez hasta aquí una misión más de su noticiero La Luz Paraucana los esperamos muy puntual el próximo lunes a partir de las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales feliz fin de semana para todos